Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, la sierra, la mujer que en mí nos guía Y poco a poco se muere la niña Y hoy está la aventura de la vida Ahora, enciendera Mis sueños me convierten en promesas Y enciendia el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? Hola hija Qué linda estás Claro, hoy cumples 15 años Bienvenida a tu fiesta Hoy es un lindo día Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años, mi niña Que los cumplas Que los cumplas muy feliz Solo te pido, mi niña Que no olvides tu niñez Y tampoco estos viejitos Los que te vieron crecer Y que si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas, mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace 15 años, mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Hoy cumples 15 años Hoy se va mi niña Pero a cambio Llega una hermosa mujer Te queremos mucho, hija Entiéndenos, hija mía Si a veces No te dejamos salir Y tú te pones rebelde Y piensas ¿Por qué son conmigo así? No importa que hayas crecido No nos importa la edad Sigue siendo nuestra niña Y siempre Siempre, siempre te vamos a amar Hace 15 años, mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Gracias por ver el video